Música Hoy nos encontramos como siempre en Pesca Visión con muchísimo material. Por supuesto va a predominar información e imágenes sobre pesca de pejerrey. Un equipo estuvo en la laguna de Chascomús, 120 kilómetros desde Capital Federal, con un excelente resultado, apunta a ser una de las mejores lagunas de la temporada. Y también viajamos a la provincia de Neuquén, Junín de los Andes, estuvimos cubriendo una nueva edición de la fiesta nacional de la trucha. También estuvimos en algunos concursos que realizaron algunos clubes muy importantes, como es el Pejerrey Club de Quilmes, también el Club Anfiel en la Costanera, pero a la vuelta de nuestra Patagonia, estuvimos breves minutos allí en el aeropuerto de Bailoche y nos encontramos con un personaje de esa localidad rionegrina, como es el Pica. Y él mismo va a vender el próximo torneo que se viene, Limay Clásico. Bueno, amigos de Pesca Visión, aprovechando que anda Raulito aquí en Bariloche, quiero invitarlos a nuestro evento de la Asociación de Pesca y Casa Bariloche, el día 19, 20 y 21 de abril de este año, nuestro Limay Clásico. Así que los esperamos acá, vengan, se van a divertir, la van a pasar bien. Y a los periodistas que quieran venir, el día 22, lunes, vamos a hacer una flotada con todos los periodistas para que tomen imágenes y vean nuestros hermosos paisajes. Los esperamos acá en Bariloche, 19, 20 y 21 de abril. Limay Clásico, acuérdense, Patagonia, Argentina. Vamos a contar con la Presidente de Raulito y por ahí algo para comer quizás tenemos. Lo esperamos. Y hablábamos de Pesca de Pejerrey, si querés renovar tu equipo y tener una excelente caña, hoy te mostramos una de las tantas que distribuye e importa a la gente de Wild Sociedad Anónima, la Waterdog Tronic, un clásico dentro de esta extensa línea de cañas. Esta que tengo aquí en mis manos es en 4 metros, una medida ideal para pesca de pejerrey, totalmente en grafito y posee pasa-hilos ideales para pescar con multifilamento. Y ahora vamos a los torneos que se vienen. En Semana Santa falta muy poquito ya. Una camioneta doble cabina Toyota puede ser tuya, porque allí Lorena Prost este año está organizando una vez más allí en ese paraíso de la pesca para todo el pescador deportivo que es San Blas, un nuevo torneo. Te reitero, una camioneta doble cabina Toyota puede ser tuya. Segundo premio, 50.000 pesos. Tercer premio, 20.000. Así que amigos, recuerden ese fin de semana, si andan por la zona vale la pena participar de ese torneo. Y ahora vamos a un torneo un poco más cercano. Estuvimos en el Pejerrey Club de Quilmes, compartiendo precisamente las 10 horas en ese club. Domingo 7 y media de la mañana, lluviosa noche aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos en el Pejerrey Club de Quilmes. Se está desarrollando una tradicional prueba como son las 10 horas del Pejerrey Club. A pesar de la lluvia, vinieron muchos pescadores a participar de este torneo. Que tu mera presencia colocas sobre mí. Pienso rodar a barranca abajo atado a ti. Y si pronto no cerramos trato, te escucharán desde lejos. Quiero renunciar a tu oído, justo el día en que me llegue la hora. Por ahí. Son las 10 horas tradicionales del Pejerrey Club. Que dura, hacemos 8 tiempos de 1 hora y cuarto. Pero, y como todos los años, tenemos la mala suerte de que siempre las 10 horas llueve. O hay tormenta, el viento, es impresionante. Bueno, pero igual vinieron alrededor de 40 parejas. Y mucha pesca no hubo. Pero igual, como siempre, el torneo es lindo. Muy lejos, a kilómetros de aquí, muy lejos. Algunas piezas importantes en el último momento, ¿no? Sí, hubo piezas importantes. Salieron algunos patis grandes, algún dorado también grande. Algún bagri blanco, lindo. Bastante, la pesca fue bastante, bastante buena. ¿Qué se viene ahora en cuanto a torneo clásico? Bueno, ahora tenemos el torneo clásico, tenemos el tercer interno, el 3 de abril. Una mano caña de 50, con todo un punto. Y después tenemos la semana, el sábado 16, la variedad por metro. Bueno, que tengan suerte y felicitaciones por esta nueva edición, que la gente se la bancó bárbaro. Vuelo de bebé, pluma por doquier, y la flor de piel, le trabó su tacuabuja. Y ahora está del otro lado, no conecta el pasado, su conciencia. Argentina Llano, aventuras y aire libre, las 24 horas, por la web. Buenas gente de Pescadición, en esta oportunidad, le queremos acercar un producto, del cual nosotros estamos orgullosos de tener, porque compramos al importador todas las varas que tenían. Y bueno, las mandamos a armar por un armador y un gran pescador, que es Mario Montañía. En esta ocasión estamos hablando de la caña Trophy, de la marca I.K. Club, es la Trophy original. Es una caña de 4 metros, de 4 secciones, es muy similar a lo que era la ciprés verde. Bueno, armada con paseíla, opto por a multifilamento, óxido de aluminio. Y bueno, un portadería cremallera de primera marca. Vamos hablando de una caña que no pesa nada, y es súper potente. La verdad, que en años y años de mezca, nunca vi una caña rota de estas. Así que no tienen que hacer más que venir a verla. Recuerden que la caña es muy personal. Uno por internet no puede comprar una caña, así puede hacer que sea local. Pruebenla en la mano, sientan el peso. Así que bueno, los esperamos acá con un amplio sustito, como siempre. Bueno, nada más que eso, muy buena pesca para todos. Bueno, viste el torneo de la gente de Quilmes. Ahora viajamos a la Costanera Norte. Estuvimos compartiendo este torneo con la gente del Club de Pesca y Casa Banfield. Bueno, por lo menos el tiempo ayudó. Sí, cómo. Está lindo, ¿eh? Sí, hermoso. Contanos cómo es este torneo. Es de caña 250 y a la pieza mayor. Dos concursos en el mismo. Bastante gente a pesar del tiempo, que parecía que venía mal, pero linda mañana. Sí, hermosa. Y le queremos agradecer a ustedes por haber venido a filmar. Próximo torneo. ¿Tenemos fecha ya? Bueno, te agradecemos y esperemos que muchos amigos, los acompañen en la próxima edición de este torneo. Entonces, ingresando al Facebook del Club de Pescadores Banfield, van a tener toda la información. Toda la información. Dale. Muchas gracias. No, al contrario. A seguir pescando. Gracias. A vos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! En la edición de Revista El Pato de este mes, recorta el cupón y envíalo según las bases. ¡Todavía tenés tiempo! Revista El Pato y Astillero Campanili pueden hacer realidad tu sueño de tener una embarcación de lujo. ¡Corre ya a tu kiosco! ¡No te la podés perder! Indumentarias Domi. Teléfono 011-602-5000 o www.domi.com.ar Bienvenidos nuevamente a Medios de Pesca Visión aquí en La Siciliana. Y como siempre nos encuentran haciendo algo, en esta oportunidad estamos haciendo reformas en nuestro local de Presidente Ilia 2127. Aquí van a poder encontrar todo lo referente a armería, cuchillería y pesca. ¿Cómo podés hacer para ver lo que tenemos? www.laciciliana.com.ar Si estás en el interior y querés ver algunas novedades, o bien si nos querés visitar, estamos como te decía, en Presidente Ilia 2127. A solo 37 cuadras de la General Paz y Avenida Emilio Castro del lado capital para el lado de la provincia. Si querés saber cómo llegar, velo en nuestra web o bien nos podés llamar y te indicamos cómo llegar. No son muchas las novedades, pero a la vanguardia siempre nos tenemos a la gente de Siltar, de Tej y bueno, entre otras marcas. Así que, de más está decirte que te vengas a ver las ofertas, armá tu propio combo, sacá ventaja del combo y no te olvides que también estamos dictando los cursos. De Conductor Náutico, Timonel y si buscas algo en particular de Náutica, no dudes en pasar por Presidente Perón 2537, nuestra sucursal con más de 500 metros cuadrados de exposición permanente.